Hoy quiero llenarme un poco de tu amor Que digo poco, si es mucho lo que quiero Por tu gran misericordia y tu perdón Que digo poco, si es mucho lo que quiero Llenarme de ti, de tu presencia Como tu llenas los días, cuando sus caudales se caen Llenarme de ti, de tu presencia Llenarme un poco y mucho de ti, Jesús Hoy quiero cantarte un poco, mi Señor Que digo poco, si adorar es lo que quiero Hoy quiero adorarte un poco, mi Jesús Que digo poco, si exaltarte es lo que anhelo Llenarme de ti, de tu presencia Cuando tu llenas los ríos, cuando sus caudales se caen Y llenarme de ti, de tu presencia Llenarme un poco y mucho de ti, Jesús Llenarme un poco y mucho de ti, Jesús Llenarme de ti, de tu presencia Como tu llenas los ríos, cuando sus caudales se caen Llenarme de ti, de tu presencia Llenarme un poco y mucho, llenarme de ti, de tu presencia Como tu llenas los ríos, cuando sus caudales se caen Llenarme de ti, de tu presencia Llenarme un poco y mucho de ti, Jesús Llenarme un poco y mucho de ti, Jesús Llenarme de ti, de tu presencia Como tu llenas los ríos, cuando sus caudales se caen Llenarme un poco y mucho, llenarme de ti, de tu presencia Llenarme un poco y mucho, llenarme un poco y mucho, llenarme un poco Llenarme un poco y mucho, llenarme un poco y mucho, llenarme un poco Gracias.